Hola amigos, soy Mando23, en este sábado, sábado muy helado aquí en la ciudad de Monterrey, muy frío la verdad, horrible, pero bueno ya que con ese frío y todas las demás condiciones que siempre tenemos que aguantar en esta ciudad, pues bueno yo decidí mejor averiguar aquí en esta hermosa Plaza Lua, en San Pedro, buenos restaurantes por cierto se come bien, pero antes de comer bien necesito alimentarme bien y cuidar mis hábitos alimenticios y es por eso que aquí está presente mi gran amiga. Rojas, gracias. Muchas gracias por invitarme, Armando, la verdad, llegué un poquito tarde y Armando se está velando fuera. No, 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 la verdad estoy más que bien, pero sí, un poco helado. Tantito, nada más. Nada más, tantito. A ver, ¿cómo empieza tu interés por la nutrición? Mira, la verdad es que desde muy pequeña mi mamá me lo inculcó, realmente desde muy muy chiquita, mi mamá siempre se cuidó y bueno, yo ya nací y mi mamá siempre fue como mi modelo a seguir, ella se cuidaba bastante, me preparaba comida súper saludable. Yo me acuerdo que de pequeña vivía con mis tíos y ellos comían así. Es picadillo, con tortilla y demás y mi mamá me preparaba como una pechuga de pollo con su poquito de queso panela, tantito arroz y todos mis tíos se quedaban así como babiando cuando veían mi comida. Pero realmente para mí nunca ha sido como un esfuerzo, simplemente lo hago porque siempre viví así. De hecho, incluso un día un doctor me dijo, oye, tú siempre estás a dieta y la verdad es que para mí nunca ha sido una dieta, yo creo que es lo único que sé comer, de hecho yo creo que me enfermaría si comiera mal todos los días, entonces para mí eso se cuenta el día a día normal, hacer ejercicio, comer bien, es algo muy común. Yo creo que es, bueno, hay rutinas, en teoría, es una rutina preestablecida pero que al final de cuentas yo creo que te hace sentir bien, que es lo principal, porque si no es básicamente como lo dices, te enfermarías. Claro, entonces para mí toda la vida ha sido igual, o sea, siempre he tratado de comer balanceado, de comer bien y bueno, básicamente mi interés por la nutrición ya con una carrera formal surge en universidad cuando ya me doy cuenta de, oye, tienes que elegir una carrera, a qué te quieres dedicar, dije, bueno, voy a dedicarme a lo que más, mejor se hace. Además, hay que mencionarlo, has estado en distintos, vaya organismos de Estados Unidos y obviamente con la experiencia en San Miguel, si no mal recuerdo. Ah, sí, 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 en la clínica. Exactamente, en la clínica San Miguel, entonces la verdad que yo creo que desde ahí me imagino que para ti te ha resultado, más que profesión, una pasión, quiero entender. Es una pasión para mí porque, bueno, toda mi vida, como te digo, estoy ahorita en este momento desenvolviendo alrededor de nutrición y fitness, entonces tanto que me despierto y me voy al gimnasio, luego ya manejo mis redes sociales, vengo a trabajar desde que me despierto hasta que me duermo, hago lo que no me gusta, pero por lo mismo no lo siento como un trabajo, sino como algo que realmente sé hacer bien, como algo que, bueno, sé hacer y pueda ayudar a otra gente a llevar un mejor estilo de vida, a cambiar sus hábitos, mejorar su salud, entonces para mí es un gran placer trabajar con pacientes. Ah, la verdad, hay demasiadas personas que están en esta industria de la nutrición. Uy, bastantes. Demasiadas, ¿no? ¿Se nace siendo un experto en nutrición o realmente, pues, qué hace diferente a una persona de la nutrición, o sea, o que intenta cambiar el estilo de vida? Mira, realmente una cosa es estar saludable, una cosa es saber un poco sobre nutrición, otra cosa es estudiar muy a fondo la nutrición, porque realmente la nutrición necesitas aprender muchas bases de química, de hecho tienes que llevar bastantes materias de química, tienes que estar actualizándote sobre temas que muchas veces ni sabes que existen, entonces realmente puedes ver la nutrición muy por encimita, pero ya entrar y echarte un clavado en todo lo que es la ciencia requiere tiempo, requiere estudio, requiere una inversión en tus estudios, definitivamente no se nace siendo un experto, cada día tienes que irte actualizando, tienes que ir cultivándote más en el tema, porque definitivamente lo que el país necesita es gente experta, entonces tiene uno que estar ahí todos los días apunta el cañón tratando de aprender un poquillo más. ¿Y si construyen muros? No, ¿verdad? No, no vamos a entrar en esos temas tan cabrosos, no, en este programa, en este canal no se habla de eso. Del muro, no, ojalá no. No, todavía no, el muro psicológico, el muro por nuestra dieta, pero no. Claro, nada más ese. No, pero dentro de todo esto de la nutrición y como dices, no te resulta un trabajo, yo creo que eso es bastante admirable. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cuál ha sido o cuál es tu mayor satisfacción, más allá de tu rutina, tu mayor satisfacción profesional? Bueno, mi mayor satisfacción profesional, bueno, creo que ha sido la sonrisa que ven los pacientes cada cita que vienen y ven una disminución en su peso o una mejora en sus estudios bioquímicos. Nada más ponte en mi lugar, el saber que estás a una persona ayudándole a quererse un poco más, que sabes que el próximo viernes que va a salir se va a sentir más cómodo con su cuerpo, más cómodo con la ropa que traiga, que se va a sentir mucho más seguro, con más confianza en sí, y todo eso tú lo estás ayudando. Entonces yo creo que mi trabajo es muy bonito porque realmente puedes modificar todo lo que una persona percibe de sí misma ayudándole a que se vea mejor, a que esté más sano, a que se sienta con más energía. Entonces imagínate la gran satisfacción que te deja eso. Digo, esa es una parte. La otra, y creo que va más enfocado a una experiencia personal, pero sí pregunta, es, yo creo que qué tan complicado es meterme en la cabeza a la persona que sabes del beneficio de cambiar tu vida y tus hábitos, me imagino que te has enfrentado a ese tipo de personas, cómo lidiar con ellos para establecerles, no que les vas a resolver su vida, no, sino que vas a tratar de ayudarlos a cambiar ese estilo que tienen, o sea, cómo logras eso, aplicar tus conocimientos y... Que los lleven a cabo, mira, hay dos tipos de pacientes, el número uno, todos llegan con la convicción de que tienen que hacer un cambio, si no, no estarán aquí, no es como que yo voy y los secuestro y los traigo, vamos a hacer dieta juntos, no. Entonces todos ellos llegan aquí porque están buscando un cambio, tanto como, algunos creen que va a ser difícil, otros creen que va a ser más fácil porque ya están muy convencidos, a otros sí les tienes que decir, mira, tienes esto, vas a estar así en cinco años, te puede pasar esto, esto y esto, si no cambias tu alimentación, si no cambias tu estilo de vida, entonces tienes que tener como mucha inteligencia emocional para tú entender al paciente, entender su ritmo de vida, ver qué estás sintiendo él y a partir de ahí tú empiezas a trabajar. No es lo mismo que se hace con todas las personas, todos los pacientes son distintos, todos tienen estilos de vida diferentes, hay quien tiene mucho tiempo libre, hay quien no tiene una hora libre en todo el día, entonces todo eso tú lo filtras y bueno, ya a base de ahí tienes que ser muy inteligente para saber qué les vas a contestar porque no todos es igual. Entonces, pues sí, como dices tú, tienes que aplicar diferentes cosas. Yo creo que lo que más me funciona es tratar de empezar con cambios pequeños en la gente que sé que un gran cambio le puede como asustar, entonces trato primero de detectar si esta persona ya quiere aplicarse 100% o si es mejor que esta persona vaya haciendo cambios poco a poco en su vida. Sí, trazándole efectivos, porque yo creo que siempre nos pasa... Metas reales. Metas reales, exactamente, porque pasa de, oye, pues es que tengo que bajar los 50 kilos en una semana y resulta que a la siguiente o los 15 días o un mes, pues bajé dos, dos de 50, ¿no? Entonces como que empieza esa frustración. Empieza una frustración. Ya, yo casi siempre lo que les digo a ellos es, mira, bajar 10 kilos en dos semanas es algo que no es sano, o sea, necesitas conocer cómo funciona tu cuerpo, necesitas saber cuánto es lo sano a bajar para tu proporción corporal. Obviamente alguien que trae un poco más de sobrepeso va a bajar más rápido que alguien que trae menos, entonces hay que conocer cuál es tu peso, cuál es el peso que realmente puedes perder en un lapso de tiempo establecido. Y a partir de ahí, bueno, ya ellos abren los ojos, el saber, oye, bueno, voy a bajar así porque mi alimentación va a ser sana. Obviamente si tú caes en una medicina como Redotex, alguna de control de apetito, pues bajas más rápido, pero todo eso te causa un impacto muy negativo en tu tiroides, en tu metabolismo, en tu salud. Entonces trato de siempre concientizarlos a que cada paso que avanzamos es muy valioso y todo lo que se hace de cambios, cambios en hábitos, cambios en ejercicio, también es muy valioso y deben aplaudirse a sí mismos el poderlo lograr. Perfecto. Noret, ya casi al final de esta entrevista, pues ¿dónde te pueden encontrar? Yo te encontré aquí, obviamente en la Vía Fit, por supuesto, que no lo habían mencionado, pero ¿dónde te puede localizar la gente para que ya se ponga en contacto contigo? ¿Dónde? Mira, pueden buscarme en todas mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, como arroba la Vía Fit. Fotolog, ¿no? Fotolog, ya no existe. Discúlpame, perdón. Pero pueden localizarme en esas redes sociales, toda la gente que quiera seguirme o trabajar conmigo en alguno de esos aspectos están más que bienvenidos. Me encantaría igual compartirles tips de salud, fitness, belleza, y bueno, hasta que uno que otro chistesillo por ahí. Igual, pues están invitados ahí a ponerme follow, yo encantada. Y, pues, qué padre que me invitaste, hermano, que la verdad está muy padre tu canal. Gracias, gracias. Bueno, ya lo dijo ella, no lo dije yo. Suscribirse también a mi canal y en las redes sociales también sígueme como mando23. Buen día, abríguense bien, coman frutos y verduras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.